La ley de cuotas, claro, demostró ser un avance, pero no es suficiente. Necesitamos ampliar esta mirada de las cuotas, de las instancias paritarias, incluso, más allá del Congreso. Hoy día tenemos, por ejemplo, un proyecto de ley para garantizar las cuotas en las elecciones municipales. Creo que esto tiene que aprobarse cuanto antes porque hay muy pocas mujeres siendo alcaldesas y eso no quiere decir que no estén participando, no estén representando a sus comunidades, no tengan un trabajo comunitario y político a nivel territorial porque hay muchísimas mujeres en los territorios. Y lo que pasa es que no se les da la posibilidad de estar en las listas, no se les da el financiamiento adecuado para poder hacer campaña. Entonces, necesitamos cuotas en todas las elecciones. En las elecciones a alcaldes, alcaldesas, en la elección a los consejos municipales, en la elección a los consejos regionales, en la elección a los gobernadores y gobernadoras a través de listas nacionales, entendiendo que son candidaturas uninominales, cargos uninominales. Hay formas de garantizar mayor participación política en las distintas instancias de poder. También yo pienso, por ejemplo, en otros organismos, en el Poder Judicial, en las distintas instituciones del Estado, qué pasa con las Fuerzas Armadas, qué pasa con Carabineros. Esto hay que verlo en todos los ámbitos, a nivel sindical también. O sea, el esfuerzo que se tiene que hacer a nivel sindical para garantizar mayor participación femenina en las directivas de los sindicatos. Lo mismo con los partidos. Creo que también los partidos tienen que hacer un esfuerzo para mayor paridad en las instancias colegiadas, en las instancias superiores colegiadas. Y también aquí hay dos ámbitos que tienen mucho que hacer y mucha responsabilidad para fomentar los liderazgos y la participación femenina en política, y que son los medios de comunicación y los establecimientos educacionales y todo el sistema educativo. ¿Cómo potenciamos? ¿Cómo damos más ejemplos y damos más espacio y presencia a las mujeres que participan en política, las mujeres líderes? O sea, yo creo que la tarea es visibilizar, es que hayan ejemplos positivos y que no esté siempre cargado. Muchas veces lo que pasa es que cuando aparece el liderazgo femenino en política o en otro espacio importante, son fuertemente criticados o menospreciados o juzgados aquellos liderazgos. Entonces hay que potenciar como buenos ejemplos la participación femenina en ámbitos de poder. Para que nuestras niñas, para que las más jóvenes vean posibilidades y no se asusten, ¿cierto? No que vean reales posibilidades si es que se desarrollan y deciden desarrollarse en esos ámbitos. Entonces hay algo que hacer aquí en materia de legislación importante para mayor paridad y cuotas en las elecciones, pero paridad también en los órganos colegiados de las instituciones públicas, incluso privadas, pero también es lo que pueden hacer los medios de comunicación y todo el sistema educacional para reeducar con perspectiva de género todo lo que tiene que ver con los espacios de poder.